¡Chicos! ¡Miren lo que Dima tiene para mí hoy! ¿No son increíbles? Patina con cuidado, Ella. No te caigas. No te preocupes. Sé muy bien cómo patinar. Dima, ¿qué pasa? No tenemos combustible. ¿Cómo es eso? Acabamos de llenar el tanque. Sí, Ella, pero mira. Sin combustible. Entonces, ¿qué haremos? No lo sé. Aquí no hay nada. Solo el bosque. La estación más cercana está a un kilómetro de distancia. Nos iremos por este lado. No, no iré al bosque. ¿Por qué? ¿No lo sabes? Cabeza de sirena vive allí. ¿Y entonces? Yo no estoy asustado de esas cabezas de sirena. Yo sí tengo miedo. No voy a entrar al bosque. Oh, está bien. Entonces, quédate en el auto esperándome. De acuerdo. Pero date prisa, Dima. Tengo mucho miedo. Tranquila. Regresaré pronto. No te preocupes. No puedo quedarme aquí sola. En serio. Será mejor que vaya con Dima. Dima, Dima, espera. Voy contigo. Dima, no tenemos ni una botella. ¿Cómo vamos a conseguir el combustible? Ah, puedo comprar una botella en la estación. ¡Ela! ¡Ela! ¿Qué pasó? Me he caído y golpeado en la cabeza. ¿Qué es eso? Es solo un hueco. No, no es un agujero. Es la huella de un cabeza de sirena. Sí, claro. No seas tonta. Vámonos. Dima, ¿escuchas eso? Sí, sí lo escucho. Parece una sirena. No, es un cabeza de sirena. No, no, no. Es solo una sirena. ¿En el bosque? ¿Qué? ¿Por qué no? Vámonos. Dima, ¿sabes? He visto un video. Una cabeza de sirena levanta un hombre y lo lanza al suelo. Pero, Ela. Es solo un video. No existe tal cosa como esas cabezas de sirena. Además, tenemos que apurarnos. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Esto es sangre? Ayuda, cabeza de... ¡Dima, Dima! ¡Ven! ¡He encontrado algo! Voy, Ela. Es una nota. ¿Una nota? Mira, dice... Ayuda, cabeza de sirena. Hay algo de sangre encima del papel. Ela, es un papel vacío. ¿Está vacío? ¿No ves la sangre que tiene encima? ¿Tima? Olvídalo, Ela. Vámonos. Creo que te diste muy duro en la cabeza cuando te caíste. Vámonos. ¡Oh, no! ¡Dima, no me crees! ¡Dima, mira! ¿Qué es eso? ¿Ahora qué, Ela? ¿Qué es eso? Parece un lindo árbol. Mira, Dima. ¡Aquí hay sangre! ¿Sangre? ¿Estás bromeando? ¡Mira! ¿Estás ciego? Este árbol está solo un poco húmedo. ¡Es todo! ¡El árbol no está mojado! ¡Hay sangre! ¡No! ¡Mira! ¿Ves? ¡No hay nada! ¡Mira mis manos! ¡Están rojas! Ela, tus manos están limpias. En serio, tenemos que irnos. Ya casi llegamos. ¡Bien! ¡Seamos rápidos! La estación de gasolina no está aquí. Pero debería estar aquí. ¡La cabeza de sirena nos ha hecho esto! ¡Nos hizo venir aquí! ¡Quería que nos perdiéramos! No, creo que Google Maps simplemente no está funcionando bien. Creo que debería actualizarlo. ¡Es todo, Ela! Dima, ¿escuchas eso? Eh, sí. ¿Alguien viene? ¡Viene cabeza de sirena! Pero alguien está viniendo. Seguramente nos podrá ayudar. Pero... Pero los pasos son muy pesados. ¡Tima, ¡corre! ¡Tima, ¡corre! ¡Tima, ¡corre! Pero... ¿Qué viste? Desbloquea el coche, Dima. Un momento, Ela. Espera, un momento. ¡Dima, Dima, Dima! ¡Bloquea el coche! ¡Ahí viene! Calma, calma. El carro está cerrado. Tengo mucho miedo. ¡Ya viene! ¡Ela! ¿Pero qué viene? ¡Cabeza de sirena! ¿No lo has visto? Eh... No, no lo hice. ¿No lo viste? ¿Qué? ¿Por qué corriste entonces? Bueno, corrí tras de ti. Eh... No quería perderte. Pero... Yo en serio lo vi. Sí, pero... Seguimos sin gasolina. Aunque... Intentaré encender el carro. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Funciona! El tanque está lleno. De todas maneras, no lo entiendo. Vámonos a casa. ¡Al fin nos vamos a casa! Eh... Chicos, ¿ustedes entendieron algo de lo que pasó? Si fue así, entonces escríbanlo en los comentarios. ¡Adiós!